¿Qué es la nueva generación de herramientas de prueba y medida? Se trata de una mayor productividad, se trata de una mayor conectividad, se trata de una mayor flexibilidad. Las herramientas de prueba y medida de FREER son la nueva generación. Basándose en nuestros 50 años de historia como líder mundial en tecnología de la termografía, en los que ha atendido a clientes militares y gubernamentales, FREER ha lanzado una nueva línea de herramientas de prueba y medida en el mercado comercial. Hemos diseñado estas herramientas líderes en su clase desde cero para satisfacer sus exigentes demandas de soluciones de problemas eléctricos y mecánicos del día a día. Equipo robusto para las condiciones más duras, diseñado para ser resistente al agua y a los golpes. Funciones avanzadas diseñadas específicamente para el diagnóstico y la solución de problemas complejos de equipos controlados por VDEF. FREER, la tecnología exclusiva MeterLink, lleva la conectividad a un nuevo nivel. Ahora puede compartir sus hallazgos para acelerar el proceso de comunicación y toma de decisiones. Y la conectividad de FREER le permite ver las lecturas desde distancias seguras directamente en su dispositivo Android Telefono Inteligente, perfecta para las áreas de inspección de difícil acceso o peligrosas. Sumado a la capacidad de enviar sus lecturas a compañeros de trabajo, clientes y gestores, la documentación es muy sencilla, cuando transmite lecturas directamente a las cámaras termográficas FREER habilitadas para MeterLink. Con las potentes lámparas de trabajo incorporadas, las áreas con poca iluminación ya no son un problema. Hemos añadido un sistema integrado de termómetro sin contacto, con puntero láser, para obtener rápidamente lecturas de temperatura y solucionar problemas sobre la marcha. Súmelo a las alarmas de vibración y los ambientes ruidosos ya no serán un problema. Su trabajo ahora es más fácil. Así que la próxima vez que piense en herramientas de prueba y medida, piense en FREER. Innovadoras, precisas, robustas, fiables. FREER. La nueva generación de herramientas de prueba y medida. FREER. La segunda generación de pruebas globalizadas,